Quisiera que nos trasladáramos a Escocia, hace 1500 años, hace 1500 años en Escocia había un joven de esos que habían olvidado a Jesús, todos conocemos jóvenes que han olvidado a Dios, no importa que tanto lo hayan formado, se olvidó de Dios y mira que lo formaron muy bien, su papá además de ser un patricio, literalmente un noble romano, era diácono, ustedes saben que son los diáconos, los diáconos son, hay dos tipos de diáconos, yo fui diácono y después sacerdote y hay unos diáconos que son permanentes, ellos son casados, tienen hijos, nietos, etcétera, incluso en las ocasiones que yo no he estado y el padre Juanito me ha sustituido solito, en la lupita y en María Auxiliadora ha ido un diácono casado, casado y con nietos a celebrar, ellos no pueden consagrar, pero si pueden celebrar, pueden bendecir, etcétera, su vestimenta es un poco distinta a la del sacerdote, entonces el papá de este joven era un diácono, pero no sólo eso, uno de sus tíos, un familiar muy cercano, era uno de los santos más famosos de la historia, en todas las tiendas hay como una herradura con una imagen de un santo, ¿saben cuál es? San Martín Caballero, el joven era sobrino de San Martín Caballero, mejores ejemplos no podía tener, pues olvidó a Dios, renegaba de la fe, un día lo que nos pasa a todos los que podemos renegar de la fe, la vida le dio la vuelta, la desventura, llegan piratas y si tu familia es la más rica, ¿cuál es la que van a ir a asaltar? La casa más grande, llegan los piratas y secuestran al muchacho, se lo llevan de esclavo, después de tener una vida de privilegios, de riqueza, es esclavo, maltratado, después de mucho tiempo, después de maltratarlo, lo hacen pastor de ovejas, lleva una vida que él siente miserable, hasta que un día, ¿cuál es el gran enemigo de un pastor? Los lobos, llegan los lobos y tiene que defender a las ovejas, el joven tiembla de miedo, ¿y qué pasa cuando, aun cuando renegaste, te alejaste de Dios, caíste en lo más hondo, pero tienes miedo, ¿qué es lo primero que dices? Dios mío, sálvame. Y enfrenta al lobo con la fuerza de la oración y vence al lobo y su vida cambia y empieza a descubrir a Dios. Y después de ser un hombre esclavo, interiormente se vuelve un hombre libre. El líder de la tribu donde había sido secuestrado, tiene un bebé, el bebé enferma. Le están ofreciendo sacrificios a los ídolos por el bebé, el hijo del líder de la tribu. Llega este joven y le hace una oración. El niño queda jurado. Todos se sorprenden. Y entonces es cuando dice, le he rezado a Cristo, Cristo ha curado a tu hijo. En la noche oye una voz que le dice, Patricio, Patricio, huye, un barco te espera. Obviamente es el santo de hoy, San Patricio. Patricio se levanta a la medianoche, sale corriendo y efectivamente encuentra un barco que lo lleva a Francia. Había estado secuestrado más de diez años en Irlanda. Cuando llega a Francia, se notifica a su familia que está bien y decide hacerse monje. Y durante muchos años en Francia se dedica a evangelizar, anunciar a Cristo. Pero en las noches tiene un sueño. Oye un grito que dice, Patricio, sálvanos. Patricio, sálvanos. El monje se levanta y toma una decisión que va a ser reiterada de un modo que él no espera. El Papa lo manda a llamar. Lo ordena a obispo y siendo obispo le da una misión. Ir a Irlanda a evangelizar. Al lugar donde había sido burlado, esclavo, etc. Patricio no dudó el momento en regresar a ese lugar. ¡Qué alma tan grande! ¡Qué fuerza interior! Imagínate regresar al lugar donde fuiste esclavo. Al lugar donde fuiste humillado. Pero llega Patricio. Y evidentemente el primer lugar donde pone un pie es en la tribu donde había sido esclavo. ¿Quién creen que lo recibe? El bebé que había sido curado y era un joven. ¿Se acuerdan que el domingo pasado la primera lectura decía que las serpientes habían mordido a los israelitas? Lo mismo estaba pasando en Irlanda. Las serpientes estaban, una tempestades, estaban matando a la gente. Patricio toma su báculo de obispo, golpea la isla de Irlanda y le ordena a las serpientes que se vayan. Desde entonces no hay serpientes en en la isla de Irlanda. Todos quedan impactados. ¿Cómo las serpientes habían obedecido a Patricio? Y entonces le piden, háblanos de tu Dios. Y en el pasaje más conocido de Patricio, ¿qué hace cuando le piden hablarle de Dios? ¿Alguien sabe? Toma un trébol y les dice, ¿Dios es así? Uno y trino. Todos sabemos que tiene tres hojas, ¿verdad? Y así, con un trébol, con una pequeña florecita, evangeliza Irlanda. Y empieza a hablar del amor de Dios. Y el joven que había el curado de bebé se hace su primer discípulo, el primero que se bautiza y se van juntos a evangelizar. Y se hace un milagro más grande. Todo el país se convierte en la historia de la iglesia. Solo dos o tres ocasiones una sola persona ha evangelizado todo un país. San Wenceslao, después, siglos después, toda Alemania. San Patricio, toda Irlanda. La Virgen de Guadalupe, toda América. Patricio empieza a fundar, es obispo. Diócesis, ordenar obispos, formar seminarios, monasterios. Todo el país queda evangelizado y bautizado por San Patricio. Por eso la historia de Irlanda es una historia de católicos. San Patricio va a ser una obra de evangelización extraordinaria, única. Tanto que siglos después los ingleses quieren conquistar Irlanda. ¿Y qué hacen? Matan a las familias católicas. Van matando despiadadamente a los católicos y van llevando familias protestantes. Por eso Irlanda se dividió en dos. Irlanda del norte e Irlanda del sur. Irlanda del norte es gente que trasladaron los ingleses para poder ir dominando poco a poco, pero hubo un momento en que los católicos dijeron no. Y por eso durante siglos ha habido tanto pleito entre Irlanda del norte e Irlanda del sur. Porque los católicos no han permitido que el protestantismo descienda. Que ese fue el plan de los anglicanos para conquistar Irlanda decidieron que la única forma era quitar su identidad católica. Pero los católicos irlandeses son arraigados. Después, ¿dónde van a llegar los católicos irlandeses a Estados Unidos? ¿Saben cuál es el quinto país con más católicos en el mundo? Estados Unidos. ¿Y saben cuál es la iglesia más grande de todas? La católica en Estados Unidos por los irlandeses. Y por nosotros, los latinos, por supuesto. Y fue tanto la evangelización de los irlandeses en Estados Unidos que un día un ejército americano en 1847, todos sabemos, desciende a tratar de conquistar México. Pero entre el ejército estadounidense venía un batallón de irlandeses. ¿Saben esa historia? El ejército venía el ejército de San Patricio. El batallón de San Patricio, todos eran irlandeses o descendientes de irlandeses que habían llegado a Estados Unidos. Cuando llegan a México, se dan cuenta cuál es el plan de Estados Unidos. Hacer lo mismo que habían hecho los ingleses. Querer meter las sectas protestantes para poder dominar México. ¿Y qué hacen los soldados americanos de origen irlandés? Se rebelan. Y de repente, voltean y empiezan a defender México contra los protestantes americanos. El famoso batallón de San Patricio. Hoy, nosotros, entonces, cuando estamos celebrando un día que en el Evangelio se nos dice, queremos ver a Jesús, hombres y naciones de todo el mundo han dicho lo mismo. Queremos ver a Jesús. Y Dios ha suscitado gente tan grande de un espíritu tan fuerte como San Patricio. Por eso, si tu hijo es muy rebelde a la fe como Patricio lo fue, ya sabes a quién encomendarlo. Dile, Señor, si mi hijo también protesta de ir a la iglesia y yo no soy tan santo como el papá de Patricio y mis hermanos, pues menos, ¿verdad? Tener un tío así como San Martín Caballero está difícil. Lo que siembras cosechas. Lo que sembraron los papás de Patricio cosecharon. De un modo muy duro, pero la semilla de Dios creció. Si un día quieren leer la experiencia de San Patricio, él escribió un maravilloso libro que se llama Las Confesiones, igualito que se llama el libro de San Agustín, donde narra su conversión. La diferencia es que el de San Agustín son cientos y cientos de páginas y muy densas. Y San Patricio escribió 18 hojas donde cuenta su vida. Las confesiones de San Patricio. Las buscas en internet, 18 páginas. Y en el centro de este libro, San Patricio es recordado por dos oraciones. La bendición irlandesa se llama, muy hermosa. Y otra oración que se llama Me levanto hoy, con la fuerza de la resurrección de Cristo. Pero quisiera terminar este momento de oración, no con toda la oración de Me levanto hoy, que es preciosa. Les voy a poner en las redes sociales y en el WhatsApp una liga a esa oración. Pero quisiera que hiciéramos el centro de esa oración de Me levanto hoy. Los invito a que nos pongamos de pie para hacer juntos la oración de San Patricio. Algunos le llaman el sello de San Patricio. Porque cuando tú sientas que el demonio, el mal te ataca, cuando sientas debilidad en tu vida, cuando quieras la fuerza de Dios, haz esta oración. Y te voy a pedir que cierres los ojos y repitas conmigo, visualizando los lugares que dice San Patricio en su oración. Cristo delante de mí. Cristo detrás de mí. Cristo abajo de mí. Cristo arriba de mí. Cristo a mi izquierda. Cristo a mi izquierda. Cristo a mi derecha. Cristo dentro de mí. Cristo a lo alto. 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 Experimentas como Cristo te cubre completamente. Hermanos, creen en Dios Padre. Con m exclusión, oh Dios Padre. Gracias. Mónimos. Voz en el nivel de la libertad.